¡Matty Álvarez! ¡Golteray! ¡Gran campeona, Matty Álvarez! Matty, se está haciendo tarde, así que reúne a los demás. Los veo ya. Ok, Aristeo, yo me encargo. ¡Suscríbete al canal! 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 no funciona, cámbialo, pero nunca, nunca cambies la meta. Yo también recibí uno de mi abuelita que me manda uno diario y ahí les va lo que me dijo. No permitas que las voces que te rodean hablen más fuerte que tu voluntad. Ten coraje para hacer lo que dice tu corazón y no te detengas hasta que te sientas orgulloso. Ese sí me lo voy a tatuar aquí. Ya tienes varios, amigo. Oigan, yo también les tengo uno que creo que da mucho con mi personalidad. ¿Quieren escuchártelo? Porque yo sí. Y ahí les va. El camino al éxito es la actitud. Porque el éxito no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y aprovechando que se está estrenando Venga la Alegría fin de semana, me voy a rifar con algo inspirador. ¡Venga, no! Música épica, por favor. Empodérate, empodérate. La cara, la cara. Ay, Dios. Lo que lo sal, por favor. Lo estoy sintiendo, ¿eh? Sientelo, Mariano. Entrena tu mente cada día como si tu vida dependiera de eso. Lo que encaramos parece insuperable, pero nosotros somos más fuertes de lo que creemos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, la máxima! 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 ¿Cómo era? Oye, 100 millones a todos, por favor. ¡Qué cosas que están diciendo que van a aprender, así que próximamente van a aprender. Bueno, Aristeo, ya. ¡Va! 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 Les tengo uno, les tengo uno que seguramente todos han recibido este día, que dice ¡Bienvenido a Octubre! ¡Sorprende! ¡Ah! ¡A todos en casa los invito a que estén en el hashtag VengaLaAlegría fin de semana para que nos compartan cuáles son los canarios que a ustedes les mandaron el día de hoy. ¡Eso! ¡Claro! Y chicos, para seguir con este buen estado de ánimo, hablemos de algunas buenas noticias que ocurrieron esta semana. Esas noticias que nos demuestran que siempre, siempre hay motivos para sonreír. ¡Exactamente! No olviden interactuar en nuestras redes sociales con el hashtag VengaLaAlegría fin de semana. Estaremos leyendo tus comentarios y ahora vamos a lo mejor de los espectáculos. ¡Ya estamos listos de la zona de espectáculos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ese ánimo! ¡Venga, papá! ¡Chismes! ¡Eso! 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 Oigan, les voy a presentar al terror de los chismes de los espectáculos! ¡Mariela! ¡Oh! ¡La Shakira mexicana! ¡Eso, Mariela! ¡Eso, Mariela! Pero miren, hasta me traje el cascabel a su cara. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Si escuchan el cascabel es que mi delaterrónita. Yo no necesito el cascabel porque tengo la lengua. ¡Uh! ¡Se juntaron! Oigan, pues déjenme platicarles que en Exclusiva platicamos con Carlos Bonavides que se arrepiente y le retira su apoyo a Laura Bozzo. ¡Oye! Dijo mi mamá que siempre no, pero ¿qué pasó, mi Don Wich? ¡Achís! Cambió de opinión tan rápido. Vamos a ver. En Exclusiva, Carlos Bonavides nos cuenta que tras recibir una lluvia de críticas, ya no pedirá cooperacha para ayudar a Laura Bozzo, quien es buscada por las autoridades mexicanas debido a un presunto delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos. Yo propuse en una entrevista que si no tenía dinero hiciéramos una colecta y todo el mundo me echó tierra. ¡Oh, Dios mío! ¡Y que llora! Pues si la cosa es ayudar. No del árbol caído a hacer leña. ¿Quién sabe cuál sea su situación económica? Yo no la conozco. Y realmente una amistad no tengo con ella. La señora Bozzo pues tiene un problema yo creo que muy grave. ¿Esa colecta ya la hizo entre los compañeros? No, no, no tuvo ningún eco. Al contrario, me echaron de pedradas. Entonces, yo digo, bueno, ya no entiendo, ¿no? Entonces, yo tratas de ayudar. Es que está muy controvertido el asunto. ¿Usted está bien, señor Bonavides? ¿O ha tenido por ahí también algún problemita con impuestos? Yo creo que todos los actores tenemos ahí que ponernos este al tiro. El actor recomienda a la conductora que ya no se esconda y enfrente sus problemas. Debo, no niego, pago, no tengo, es mi chance de pagar poco a poco, ¿no? Pero lo mejor pues es enfrentarse. Todo tiene solución en la vida menos la muerte. En cuanto a su vida personal, próximamente Carlos Bonavides se someterá a una prueba de ADN para confirmar o desmentir si Aileen Fernanda, estudiante de medicina en Tijuana, es su hija y de ser así, la incluirá en su testamento, aunque la pandemia lo dejó con una crisis económica. Claro, claro, tengo una televisión y un carro. Yo hablé con mi hija y me dijo que ella ya no quería medios, ni quería publicidad, ni quería nada. Y yo la quiero conocer, claro que sí. Y si es mi hija, reconocerla, porque pues antes que nada soy un caballero y yo no le voy a dar la espalda porque los niños no tienen la culpa. Claro, ella ya no es una niña. Soy Mariela Terrones, que venga la alegría fin de semana. Ahora sí que se echó pa atrás, pa atrás, pa atrás. Y ahora sí, a ver, ¿qué mollo le vamos a dar a esta? Este. Yo estoy muy enojada. ¿Por qué? ¿Por qué tan enojada? Porque los amigos se ven en las buenas y en las malas. No, 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 está bien que tenga a tu amiguito, pero ¿dónde vas a sacar tantos millones para poderle pagar a tu amiga? 12 millones. 12 millones, imagínate. A ver, aclaro además que él tiene una tele y un auto. Van unos 10 mil pesitos ahí. Nos importa, a ver, lo que importa es que le ayude. Al final le cuenta lo que importa es que le ayude y que tenga esa parte bonita con ella, ¿no? Pero ya se arrepintió, dijo mi hija. Sí, pero de todas formas. ¿A ti prometes y no cumples? Eso sí. Bueno, eso sí. Exactamente. Oigan, en otra nota, Maliyani y Marín tienen novio y dicen por ahí que están pensando en otra persona para casarse. Además, no quiere hablar de su ex, José Manuel Figueroa, lo cual está bien. Ella está concentrada ahorita mucho en sus estudios porque nos sorprendió con la noticia de que se va a graduar de la universidad. ¡Bravo! ¡Y gané que aplaudí! ¡Bravo! ¡Venga, Mali! ¡Tú muy bien! ¡Tú muy bien! ¡Vaya! Cuento de amor de Maliyani y Marín. Su nuevo novio, Efraín Vergara, está muy enamorado y ella está pensando en otro príncipe azul para contraer nupcias. Dios dirá quién será el amor de mi vida y cuando llegue lo espero con los brazos abiertos para seguir siendo feliz como soy, para seguir siendo exitosa y para construir juntos el camino que ambos vayamos a recordar. Nunca he pensado bien en esto, me he vestido de novia en las novelas, pero lo que sí sueño es en ser mamá. A mí me gustaron las familias, obviamente pues sí me casaré cuando llegue el indicado, pero no es algo como que yo estoy diciendo a ver, ya si me caso o no me caso. Yo estoy empezando una relación que es muy jovencita que vamos empezando, me siento así contenta. Y es que como en todo cuento los villanos abundan y Maliyani prefiere mantenerse al margen de los problemas que tiene su novio Efraín Vergara con su ex José Manuel Figueroa. Demandas, amenazas y acusaciones entre ellos son para la cubana asuntos no vistos. Cada quien hace su vida y yo no puedo responder por lo que agrade más ni nadie más por lo que haga. Por supuesto que sea que sea completamente feliz y lo digo con el corazón en la mano, o sea, jamás en la vida podría desear ni querer que sufriera nada, nunca, pero a mí me corresponde hacer mi vida, mi proceso y cada quien va haciendo su vida y su proceso de acuerdo a las acciones que van haciendo en su vida. entonces yo ya no me gustaría ni estar metida o pues opinando, no está padre para nadie. La actriz prefiere centrar su atención en otras cosas como en el lanzamiento de sus productos de belleza y en terminar su carrera como abogada. Vaya abogada, ella quiere ser la defensora del pueblo. Pues me graduó en un año, año y medio porque todavía hace falta, en año y medio voy a estar titulada y voy a estudiar para ser penalista. Ay, penalista, ¿por qué penalista? Porque me encanta, porque me encanta, porque me gusta la justicia, porque me gusta tener el poder de tomar decisiones de estos temas que son importantes, que son fuertes, con justicia y con verdad. Yo soy René Gómez y que venga la alegría en fin de semana. Ay, ahora resulta que va a acabar la universidad. Ay, pero si tú no, pues yo en la secundaria atiende. Ay, qué mal. No, no seas así. Ay, eres como Sarita la maldita. Qué fuerte, oye. Qué fuerte. Estaba hablando del cascabelio, eso a mí ya me da miedo. Échale, échale. Para que entiendan por qué tenemos estos emojis, estamos calificando pues la noticia si nos gusta o no nos gusta. Y esta noticia, ¿qué les parece, muchachos? Pues me parece un poco así. A mí me gustó. Es abogada, empresaria, enamorada. ¿Qué más puede pedir la vida? Oye, pero enamorada y no, porque dice que sí está enamorada pero que está buscando a otro hombre para casarse. ¿Y qué tiene? Y que tú puedes pensar en quien tú quieras mientras no toques. Exacto. Y no comer. No, escucha esto, escucha esto, Efraín Vergara, así se llama el novio de Maligiani. Entonces, que la mande a la verdad. Ay, no. Sí, sí. Mira, uno presente y el otro en la mente. Está bien, ¿por qué no? Lo que puede ser es que si lo dice públicamente, seguramente Efraín sabe que las cosas son así. Ahorita la estamos pasando bien, estamos enamorados, pero quizá no llegamos a la otra. Miren, de la pandemia e incluso temas con Cristian Nodal, Ana Bárbara y Joss de Favela. Vamos a verlo. Ángela Aguilar saca nuevo material discográfico llamado Mexicana Enamorada y la joven cantante nos reveló que en este disco se estrena como compositora. Además, nos sorprendió cuando confesó con qué otros cantautores trabajó. En Mexicana Enamorada les puedo decir que es el disco que más me siento orgullosa de mi carrera. Es un disco que grabé durante la pandemia y fue como la versión más genuina de poder expresarme. Hablé de cuando me rompieron el corazón. Este disco tiene autores increíbles como Gusilao, como Cristian Nodal, como Joss de Favela, como Ana Bárbara y más que nada me siento súper emocionada porque tiene dos temas míos. Yo escribí estas canciones y el poder verlas ahora en un disco. La hija de Pepe Aguilar nos responde qué fue lo más difícil a lo que se enfrentó cuando grabó este disco. Y pues este disco lleva 10 temas. Tenemos nueve canciones inéditas más La Malagueña. Y Malagueña, la verdad, sí estuvo muy difícil grabarla, muy difícil cantarla. Más que nada, más que difícil, fue un reto y me encantan los retos. Informó para Venga la Alegría Yael Banegas. Qué bonita. Qué bonito, qué talentosa, merece un aplauso. Y qué mollo le pondrían ustedes. Feliz. Yo este. Feliz, feliz. Este, porque la verdad es que ella viene de una dinastía increíble, su papá, sus hermanos, o sea, realmente... Su abuela. Su abuela, o sea, que son gente muy disciplinada y que le han echado ganas y bueno, ella no es la excepción. Sí, pero el título no me gusta porque es mexicana enamorada y lo que no está Ángela es enamorada. ¿Cómo va a estar enamorada si el papá todo el tiempo está ahí, el hermano todo el tiempo? ¿Quién sabe? No la dejan sola. A lo mejor no tiene un guardadito. Está más interesante un amor secretito, ¿no crees? Yo no creo. Mucha seguridad alrededor de Ángela. Acuérdate que lo más prohibido es lo más sabroso. Y lo más delicioso. Lo más delicioso. Pero sí se le reconoce, la verdad. Está muy chiquita, súper talentosa y siempre tiene un gran show, ¿no creen, chicos? Así es. Exactamente, pero bueno, felicidades. Felicidades, Ángela Clara. Un 10. Muy bien. Oigan, gracias por seguirnos a través de las redes sociales con el hashtag BLA fin de semana y vamos a escuchar porque este programa lo hacemos tú y yo, lo hacemos todos. Vamos a leer alguno de tus comentarios. Aquí tenemos a Laura que dice, mucho éxito a cada uno de ustedes por este nuevo inicio, pero en especial a Mati Álvarez. Oye, me encanta este, dice, solo por ver a mi Golden Champion Terminator me levanté temprano, éxito. Es que Mati, la verdad, es como la verdad. Todos la aman, todos la aman, totalmente. Oigan, vamos a ver qué tenemos del otro lado del estudio con mi querido Aris y Sofía. Hermano mío, al regresar vamos a tener aquí a una invitada de lujo, una madrina increíble, una compañera que comparte conmigo las cocinas de Masterchef, primera actriz en México, Laura Zapata. También vamos a jugar como lo hacíamos antes de la tecnología, antes de que naciera Aris, pero bueno, no se queden, esto es Venga la Alegría, firme semana. ¿Se han preguntado cómo era la antigua Tenochtitlán antes de que llegaran los españoles? Esto ya es posible gracias a un recorrido virtual 100% mexicano. Es un viaje en el tiempo que además de enseñarnos, nos divierte. ¿Te imaginas poder viajar en el tiempo 500 años atrás y conocer la antigua Tenochtitlán? Esto ya es posible gracias a un creativo proyecto generado por un maestro de la UNAM. Su nombre es José Francisco Salgado Rodríguez. Y ya que aún no existen las máquinas del tiempo, logró crear la ciudad azteca de forma virtual, como fue hace siglos. A través de una página de internet podemos recorrer la ciudad azteca tal y como la vieron los pueblos indígenas. Lo más divertido es que puedes interactuar con todo el mapa, desde la zona de ceremonias hasta acceder a diferentes construcciones. El detalle es casi tan exacto como los mejores videojuegos y lo acompaña una impresionante música de caracolas y teponatsklis. El proyecto tomó un año y se utilizaron diferentes softwares como el modelado 3D y un motor de videojuegos, todo para que desde que tu hogar te diviertas. Este es solo el inicio de una gran idea que muy pronto podrá llevarnos a conocer muy de cerca otras épocas y quizá hasta otros mundos. Genial, ¿no? Sigue viendo Venga la Alegría fin de semana. Llegó el momento de jugar como cuando éramos niños, pero antes de la tecnología. Ya tenemos aquí a dos equipos maravillosos, el equipo de Aristeo Cázares y el equipo de Mati Álvarez. ¿Están listos, chicos? ¡Listos! ¡Sí, señor! Les voy a explicar, aquí tenemos una carpeta con círculos de distintos colores detrás de mí. Tenemos una ruleta que va a marcar que parte del cuerpo, extremidad o parte del cuerpo van a tener que poner en uno de los círculos. ¿Están listos? Pero necesito que los capitanes pasen porque vamos a hacer el clásico piedra, papel o papel. ¡Vamos, Aristeo! ¡Vamos, Aristeo! Oigan, ¿ya calentaron bien o no? Obvio. ¿Ya calentaron bien? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Oigan, familia querida, les tengo que compartir que gracias a ti, gracias a todos ustedes, ¡ya somos Tendencia! ¡Primer día! ¡Vamos! 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 ¡Ni siquiera media hora! ¡Ni siquiera media hora! ¡Ni siquiera media hora al aire! Y es que finalmente queremos levantarnos haciendo ejercicio, disfrutando y recordando el hashtag DLA fin de semana y a jugar como cuando éramos chavos. ¡Chicos! Oigan, Anita, dime una cosa, ¿tú te acuerdas de las canicas, del trompo, las traes? Sí, sí, yo creo. No creo. ¡Está vendanos! ¡Te lo juro que sí! ¡Que pasen los capitanes, por favor! ¡Vamos fuera! ¡Eso! ¡Vamos, listos! Vamos a jugar el clásico piedra, papel o tijera o en el bajo mundo chin, champú. ¿Están listos? ¡Listos! ¡Avise ya! ¡Listos! ¡A la primera! ¡Aduquen! ¡Venga, Mati! ¡Dos de tres! ¡Dos de tres! ¡Dos de tres! ¡Dos de tres! ¿Ok? ¿Listos? ¡Eso, eso! ¡No veas! ¡Aduquen! ¡Oh! ¡Venga, ni siquiera puede! ¡Aduquen! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Aduquen! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aduquen! ¡Aduquen! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está bien! ¡Sin ver! Mira, les damos el beneficio de la duda para que empiecen. Está bien. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Empezamos con mi querida Gaby, pase usted al frente, por favor. ¡Vamos, Gaby, vamos! ¡Ruleta girando, por favor! ¡Ay, la Gaby! Mi querida Chantal, vamos a ver. ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! Para ruleta, la ruleta nos está diciendo. Pícale, pícale. Rodilla, dedo índice derecho, cabeza, pie derecho. Mano izquierda, hacia izquierda. Bueno, yo voy a decidir. ¡Hazlo allá! ¡Mano izquierda! ¡Mano izquierda, color verde! A ver, no hablen todos, ¿cómo? Mano izquierda, color verde, por favor. Mano izquierda, color verde. Inspírese, por favor. Me voy a poner como... Tenemos aquí, querido Rafa. Pase usted, por favor. ¿Qué gire la ruleta? Vamos a ver. Estoy listo. ¿Cómo va girando la ruleta, pero? Si se tarda la ruleta, yo voy a tener que decidir. Disparejos, como siempre. Mano izquierda, color rojo, por favor. Mano izquierda, color rojo. Mira, aquí está. Mi querida Cintia, pase usted, por favor. ¿Qué gire la ruleta Chantal ahí en cabina? Mano izquierda, ¿o qué? No les he dicho, pero hay una regla extra. A ver, ¿cuál? Rodilla. Rodilla, color amarillo, por favor. Eso. Perfecto. Mati Álvarez, Terminator. Venga, venga. Pase usted, por favor. Elige bien el lugar. Velo bien, que gire la ruleta. Aquí para animarme. Venga, Che. Sí, sí, sí. Y la regla, ¿cuál es? Ajá, la regla. Que gire la ruleta. Cuando los tenga todos ahí, les voy a decir, pero en casita, pongan mucha atención porque se van a divertir. Sigan estirando, por favor. Cabeza. 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 El color rojo, Terminito. Allá termine, Héctor. Rojo, por favor. A ver, le podemos poner una almohadita muy bien. Perfecto. Aquí está todo vale. Mi querido Rafa, ¿cómo se siente usted? ¿Estás contento? Mira, yo estoy así, en posición. Además, traigo los calcetines. ¿Estás en posición arácnida? No, no, exactamente. Ok. Mi querido Sofi, pase al centro. Vamos a pisar otro. Venga, Lanita. Seguí. ¿Qué gire la ruleta, por favor? Vamos a ver, vamos a ver. Quieto, quieto. Una página y una página. Rodilla color azul, por favor. ¿Te puedes ir para los lugares donde... Muy bien. Mi querido Guita, pase este, por favor. Ahí voy yo. ¿Qué gire la ruleta? Júntense, o todos o nada. En medio, en medio. Ay, tengo miedo, oigan. Uy, pie derecho. Rojo. Rojo. Aquí les voy. Mi querido Aris, pase este, por favor. Vamos aquí, voy yo. ¿Qué gire la ruleta? Siempre juntos. ¿Viste? Mati, ¿cómo se está ahí en esa cama, en este sabadito? Mira, yo estoy comodísima, ¿eh? ¿Te sientes bien? Aris, eso es trampa. Dedo índice derecho, color verde, por favor. En el medio. ¿Dónde? ¿Aquí ya no? Acá, acá. Pero te vienes a meter acá. Oye, pues es que está aquí. El señor Aristeo ha decidido, abajo de las piernas de mi querida Olga, peligrosamente cerca. Mi querida Sofía, pase usted, por favor. Que gire la ruleta. Vamos a ver. Cabeza amarillo, por favor. Madre. No, ¿qué? No, este ya no. Ah, no. Aquí te voy haciendo un vaso. Ah, no, es del equipo contrario. Vamos solamente con mi querida Gaby, que gire la ruleta, por favor. Dale, 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 dale. Venga, que sí se puede. Verde, mano izquierda. Pero ya la tengo. No, pero bueno, puede ser la mano derecha, por favor. Ok. Gira la ruleta otra vez. Gira la ruleta otra vez. Para que sea justo, para que sea... Otra vez. Sigue mi querida. Ahí va. Venga, sí. Verde, otra vez. Mano izquierda, verde. No, la izquierda. Perfecto, vamos con mi querida Mati, que gire la ruleta, por favor. Que gire, gire. Que gire, que gire, que gire. Uy, les tengo que decir, cuando suena chicharra, la indicación la van a tener que hacer todo. Rodilla amarillo. Rodilla amarillo. Ay, uy, uy, qué sensual. Ay, ay, ay. Perfecto, que gire nuevamente la ruleta, por favor. Vamos con mi querido Rafa. A ver, a ver que no tiene el destino. Rodilla amarillo. Uy, uy, uy. No manchen. Uy. A ver, aquí está. Este guío. Este guío. Pero, ¿se puede compartir o no? No, tiene que ser otro. Allá está otro, mira. Ah, pues mira. Aquí, amigo, allá. Allá. Aquí está. Eso. ¿Eh? ¿Qué tal? La elasticidad. ¿Qué tal, Mati? Vamos con mi querida Lanita. Pide que gire la ruleta. Sigue a Lana y que gire la ruleta, por favor. Sí. Pie derecho, color verde. Pero esto me lo dije. Pie izquierdo, tiene que ser el pie izquierdo. Raro. Aquí puede ser la primera eliminada de enredados. No, Lana, tú puedes. Es derecho. Pie derecho, verde. Alana. Lo siento. Música, por favor. ¿Qué te vale? Música, por favor. Y era la más joven. Música, por favor. Sí, fue trampa, no llegaba. Música, despedida. Que gire la ruleta, por favor. Creo que voy yo. Vas tú, mi querido. Dios mío. ¿Cómo nos ves, Alex? ¿Cómo nos ves? Los veo muy bien, los veo muy bien, muy bien instalados. No, 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 no. Vamos, mano. Esto es muy cómoda. Pie izquierdo, ¿ok? Pie izquierdo, verde. Qué fuerte tienen los que no se bañan, dice mi papá. Suena la chicharra. Vamos con mi querida Sofi, que gire la ruleta. Oigan, ya me cansé. Apúrense. Pie izquierdo, amarillo. Pie izquierdo, amarillo. Pie izquierdo, amarillo. Venga, Sofi, no importa. Sí se puede. Aunque estés en ch... Ese es mío, ese es mío. Oye, espérame, aquí pueden quedar los dos eliminados. Oigan, allá de aquel lado. Ok, ahí va, vamos. Ahí va para el otro lado. No, no, eso. Ahí está. Muy bien, curioso. Dale, dale, dale. ¿Qué quiere la ruleta, por favor? Vamos con mi querido Aristóteles. Todos juegan en este momento. Recuerden, tenemos... ¿Qué está pasando? Cabeza azul. Ay, no, hijo. Ay, ¿así? Cabeza azul. Dios, ¿cuál es el azul? Todos tienen que mover la cabeza azul. ¿Cuál es el azul? Ay, Dios. Aristóteles. Arisela quedó, Rafa, muy bien. ¡No! Mati, muy bien. Me siento, Alejandro Maldonado. No manches. Preciosa. Perdóname, pero... Sí, no llegué. Se me está yendo la sangre. Vámonos. Eliminada la segunda eliminada. Yo estoy corriendo. Muchísimas gracias. Ok. Esto se está poniendo bueno. Esto es yoga o enredados. Ya me siento anestesiado. Es yoga o enredados. Ay, Dios mío. ¿Qué quiere la ruleta, por favor? Oigan, estoy sudando bien cañón. Yo la verdad me siento cansado. Mati Álvarez. Vamos a ver. Índice derecho azul. Amiga, yo estoy... Te recuerdo que tienes azul adelante de ti. Ya, aquí está. Caliente, caliente, caliente. Hacia adelante. ¿Dónde derecha? Índice derecho. No, pero es que estás en el mismo a la cabeza. Tiene que ser otro. ¿Dónde? Más adelante. ¿Dónde? Más adelante. Caliente, 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 caliente. Más adelante, caliente. Alta mate izquierda. ¡Eso! ¡Gol de campeón! ¡Gol de campeón! Por eso, por eso, por eso. Ahí está el debo. Ahí está el debo. Ok, perfecto. Vamos con Gaby Ramírez. Esa soy yo. Acá estoy. Acá estoy. Mati, solo índice, por favor. Ay, Dios, por favor. Pie derecho. Escucha muy bien. Pie derecho, azul. Dios mío. ¿Qué pasa? Pie derecho, azul. ¿Dónde hay un azul? En la cabeza de Rafa. ¿En dónde? En la cabeza, para atrás, caliente, caliente, frío. Perfecto. Bueno, es que este ya está... Tienes que, un poco más para atrás, te tienes que estirar más. ¿Eso está ocupado? ¿Cuál? En mi cabeza. Y el otro azul está en mi cabeza también. Te puedes estirar más, 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 más. No, porque despego el hábito. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, dejamos variedad cerca. Oigan, no. ¿Es trampa o no? ¿Qué dicen allá? No, 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 es trampa. ¿Qué tal el clima aquí abajo, eh? ¡Oh, wow! Está fresquito. ¿Qué gira la ruleta? Vamos con nuestro siguiente participante, mi querido Rafa. ¡No! ¡Ay, mi rodilla! Pie derecho, verde, la tienes fácil. No, tiene que ser otro. Ya estás usando. Pero es este. Ah, aquí está. Que gire la ruleta, por favor, a mi querida Sofi. Oigan, mis calcetines están... Nuestra preciosura, hermosura. Vamos a ver. Pie derecho, amarillo. Me saltaste, amigo. Pie derecho, amarillo. Me saltaste. Pie derecho, amarillo. De pura casualidad, ¿puedes darle más rápido? Me saltaste a mí. Vamos con mi querida Holguita. Que gire la ruleta, por favor. Me duelen las rodillas. Imagina todos hablar. Me duele a todos. Mano izquierda, azul. ¡No manchen! Oigan, estamos completamente en vivo. Son 9.39 y aquí estamos disfrutando de la clase. ¡Boblaba! 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 Uno que esté libre, Holguita, si no... ¡Pero no hay ninguno! ¡Boblaba! Vamos a darle un aplauso a nuestra tercera eliminatoria. Está bien, muchachos. Me voy con mucha dignidad. ¿Cómo te sientes? ¿Tus impresiones del juego? El clima de abajo está bien duro. ¡Alex! ¡Se me está calambando! Vamos a meterle velocidad. Vamos con mi querida Gaby, que gire la ruleta. ¿Tengo cosquillas? ¡Ella no voy a pasar! ¿Cómo está todo por allá, mi Gaby? ¿Bien? Muy bien. Se me calambró el ruto. Pie derecho, rojo. ¡Yo también juego! Pie derecho, rojo por allá. Cerca, cerca. Caliente, caliente, caliente. ¡Ya lo puse! ¿Sí está bien? Sí. Perfecto. Vamos con mi querido Aristeo. ¿Crees que no me cansa de esta posición, Alex? ¡Estoy cansado! Te la cambio, Aris. Pie izquierdo, amarillo. Oye, Aris, te veo como muy cómodo. Estamos con Mati Álvarez, que gire la ruleta. Yo ya la estoy pasando fatal. ¿Qué dicen en casa? ¿Están bien? ¿Cómo ven a nuestros finalistas? Estoy cansado, mamá y cada vez me siento más enredado. Mati, mano izquierda, amarillo. Tiene que ser el de allá. Es que tu cuerpo no debe de tocar. Mano izquierda, amarillo. No llevo. El siguiente giro de ruleta es casi, casi gol gana. Ok. Que gire la ruleta. ¿Vos para todos? ¡Aduke! Todos haciendo lo mismo. ¿Están listos? Sí. Rodilla, amarilla. Todos en este instante. Rodilla, amarilla, rodilla, amarilla. Aristo, ¿ya está en posición? ¡Ya! No, no, no. Rodilla, 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 amarilla. ¡Ya estoy en posición! ¡Estoy en posición! ¡Gaby, Gaby! No, no puedo. ¿Gaby? ¿Rodilla qué? Creo que no lo voy a lograr, amigos. Una más, una más, una más. Todos tienen que hacer lo mismo. ¡Que gire la ruleta! ¡Ay, Dios! Es gol, gana, chicos. Rodilla, rodilla, color verde. Rodilla, verde, rodilla, verde. ¡Ahí está! Quien lo haga el último está descalificado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aristeo! ¡Aris! Era rodilla verde, hermano. ¡Ya me duele todo! ¡Aris! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ven, Aris, despierta de esa voz! ¡Ya, por favor! ¡Esto ya! ¡Señores, felicidades al equipo de Mati, que tiene más participantes dentro del juego! Mati está salvada esta semana en Enredados. ¡No manches! ¡Ay, qué bonita! ¡Estoy linda! ¡Casi macalambro! Pero todo muy bien, todo muy bien. Oye, Rafa, estás sudando. ¿Qué tal las impresiones? ¿Qué tal estar allá? Pues mira, estoy hasta mareado, compadre. Ya me voy. ¡Ay, yo tengo la suerte en la cabeza! ¡Me duele todo! ¡Me duele todo! ¡Estamos bien! Oigan, vamos a ver lo que se platica en las redes sociales. ¡Qué emoción! Exactamente, mi Mati, compañeros. Pero yo quiero, en verdad, gracias. ¡Gracias! Gracias a ustedes, porque somos Tendencia Nacional. Gracias por sus mensajes, por sus muestras de apoyo, cariño. Vamos con todo. Y síganos escribiendo, obviamente, hashtag BLA fin de semana. Y vamos a leer varios de sus comentarios que tenemos aquí, Mati. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Buenos días. Desayunando y viendo a Mati, a Aris y además, compañeros. ¡Mucho éxito! Muchas gracias. Ahí nos estamos viendo también en la pantalla. Grandísimo. Nos mandan también capturas de videos. ¡Qué bonitas, Mati! Ay, mira, ese es tu team. ¡Qué fuerte! ¡Qué ganamos! Este me encantó. El primer programa de Venga la Alegria los fines de semana dice Alonso Tenorio. Mati, así con la cámara. ¡Mí, mí, mí! ¡Saludo, Alonso! Exactamente, ¿quién más? Venga, Mati. Demian 201. Todos son muy divertidos y se nota la buena vibra. BLA fin de semana. No se olviden de usar este hashtag. Es Demian, ¿verdad? Dice Doma Arevalo. Empezaron muy bien. ¡Felicidades a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién más? Venga, Mati. Alex Vargas. Disfrutando del programa con mis dos campeones más dominantes, Aris y Mati. ¡Eso! ¡Gracias! Mira, fans bandita Mariano. ¡Ay! Me divertí mucho. ¡Ja, ja, ja! Y pone muchos ja, 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 ja. Ahí está, venga. Ana Montoto. Mati, mucho éxito. Están muy divertidos. Exactamente. Oigan, síganos enviando todos sus mensajes, sus fotos a través del hashtag BLA fin de semana. En verdad nos estamos divirtiendo. Vamos a pasarla rico, bonito, sábado y domingo juntos. Vamos a pasarla. ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! Aristeo, sé que ahorita te nos vas a escapar. ¿A dónde vas? Pues mira, yo les doy las gracias a todos que nos han estado apoyando, nos están comentando. Tendencia número uno y por eso, Sofi, me voy a lanzar ahorita al Mercado Miss Quack para compartir con ustedes, para que me digan qué es lo que quieren. ¿Ahorita en vivo? Sí, voy a llevar un par de regalos, voy al Mercado Miss Quack, me voy a llevar unas cositas para regalarles. A quienes estén conmigo ahí, a los que pueda darles algo, yo me lanzo. Oye, Aris, Aris, Aris. Están los unos esquites, ¿eh? Esquites. Aris, a mí también traeme algo, por favor. Y todos en casa, vayan al Mercado Miss Quack, si quieren ver a Aris, tomarse foto con él. ¡Adiós, Aris! ¡No se te olvide! De repente, que les quede un autógrafo, que les regale una playera. Está padrísimo, así que los invitamos a que no se pierdan esta gran visita de Aristeo. Vamos con Alana, que tiene algo que contarnos. A ver, Alana, dínoslo todo. Bueno, pues Aristeo ya se va, pero en estos días yo también tuve la oportunidad de salir con los más jóvenes de la casa. ¿A poco no cuando éramos niños soñábamos con diferentes profesiones? Bueno, pues acompáñenme en esta aventura a conocer a Leo. Esto es De Grande Quiero Ser. Cuando somos pequeños nos imaginamos haciendo muchísimas cosas. Bailando, cantando, cocinando, navegando y hasta... ¡Salvar vidas! Yo soy Alana. Y yo soy Leo. Acompáñenos en esta aventura. Leo, ahorita te voy a presentar a alguien que va a resolver todas tus dudas, ¿va? Ok. Alana, yo he visto este mapa en las noticias. Sí, es el mapa meteorológico, pero ahorita Fátima te va a poder explicar muy bien todo esto, ¿ok? Están aquí en el Centro de Radiocomunicación Nacional de Cruz Roja Mexicana. Y bueno, aquí empieza todo lo que hacemos dentro de nuestras acciones. Si te fijas, desde aquí podemos ver dónde hay lluvia, dónde no hay y para podernos empezar a movilizar, ¿sí? Todo esto son emergencias y que nosotros trabajamos en ellas. Pero para trabajar en ellas tenemos que estar súper, súper preparados. Así que te invito a ver cómo nos preparamos, ¿te parece? ¿Listo para el recorrido? Sí. ¿Vámonos pues? Vamos. ¿Y dónde quedó Leo? ¡Ay, estabas ahí escondido! Esta casa de campaña está increíble. Esta casa de campaña, junto con todo lo que ves aquí, también la usamos durante una emergencia. ¿Ok? Y es también parte de nuestro equipo. ¿Y ahora es conocer una ambulancia para ya vivir la experiencia completa, Leo? ¡Sí! ¡Va! Bueno, bueno, antes de subirnos a la ambulancia tienes que estar un hijo armado. En color roja hay niños y niñas, entonces te vas a tener que poner nuestro hijo. ¡Ok! ¿Has visto un botiquín? ¡No! Mira, es un botiquín. Aquí traemos todo lo necesario para atender a una persona. ¡Uy, está grande, ¿verdad? ¡Sí! Tenemos vendas, soluciones, tenemos venopax, tenemos zambú, tenemos todo lo necesario para atender a una persona. Oye, Rosa, ¿y cómo cuántas vidas has salvado? ¡Uy, muchas! Llevo 14 años en esto. Imagínate cuántas vidas. No, pues muchas. Oye, Alana, ¿y si prendemos la sirena? Bueno, va, pero rápido, antes de que nos cachen. Bueno, Rosa, pues muchísimas gracias por el recorrido. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué quería ser cuando era pequeña? De pequeña quería ser paramédico. Ah, mira, lo tenía clarísimo. Bueno, ¿y ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Yo soy Alana. Yo soy Leo. Y esto es... ¡Que venga la alegría! ¡Qué bonita nota! ¡Qué bonito trabajo, Alana! Felicidades y hacerle un reconocimiento también a todos los paramédicos que andan en las calles ayudándonos cuando lo necesitamos. Y hablando de otros sueños, ¿qué les parece si les presentamos al gran invitado que tenemos con nosotros? ¡Al príncipe de los sueños! ¡Bienvenido, Giancarlo! ¡Qué pura! A ver, envuélvenos en tu luz. Envuélvenos. Los quiero ver brillar en nombre del arcángel Jofiel. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Así es. ¿Cómo están mis cariños? Amores de su casa que han soñado. Muy bien. Pues fíjate que tenemos muchísimas cosas que interpretar. La gente de repente soña con arañas, con víboras, con mucho dinero. Cosas buenas, cosas malas cuando corremos y de repente no podemos alcanzar o alguien nos quiere hacer algo. Justamente porque vamos a hablar de los sueños más recurrentes, Giancarlo. Entonces, platícanos un poco qué significa todo esto. Bueno, el mundo de los sueños es un mundo infinito. Es un mundo donde la mente subconsciente se expresa. Ok. Donde nos dice aquello que queremos saber. Donde nos dice cada noche aquello que está dentro de nuestro corazón, nuestros miedos. Nuestros temores, nuestros fracasos, nuestros éxitos. Todo se refleja en esa mente subconsciente que se ve como esta bola de cristal. Claro. Que tú lo estás viendo de esta manera. Así estás viendo tus sueños. A través de ellos ves el futuro. Si soñamos, Giancarlo, con este sueño tan popular de sentir que estamos flotando y justo cuando vamos a llegar al piso, nos despertamos, nunca logramos caer, ¿qué significa? Eso significa que tú estás deseando una liberación de emociones. Que hay algo dentro de tu mente que busca la liberación del cuerpo físico, del estrés, de eso que te está conectando. Necesitas desconectarte. El cuerpo pide descanso en ese aspecto. Si tú sueñas que te caes en el sueño, significa que estás tomando decisiones erróneas, equivocadas. Si tú sueñas que vuelas alto cuando flotas, vienen éxitos, abundancia, fortuna. Muy bien, muy interesante. Oye, Giancarlo, y por ejemplo, si de repente estamos soñando con una alberca llena de lodo o algo, por el estilo, llena de víboras. Agua sucia, agua sucia, son temores, temores a fracasar, temores a tener mala suerte. El lodo, el agua sucia, significa la desgracia, la catástrofe, problemas de salud, enfermedades, desgracias, junto con serpientes, líos de amores, de faldas. Porque la serpiente también representa ese lado femenino de la vida. Y la sabiduría está en el lodo, quiere decir que no estás tomando decisiones correctas. Te está avisando de enemigos ocultos, de cosas de las cuales deberás de liberarte, deberás de quitarte de la mente los miedos. Las serpientes te están diciendo que hay personas tóxicas, peligrosas. Uy, esto está muy fuerte, y ahora tenemos un mensaje de arroba a Kame Liri, que dice, ¿qué significa soñar con alguien que conoces, pero que no tenga manos? Ya que sea que se las hayan cortado, o bien que solamente no tenga manos. Uy, está muy fuerte esto, príncipe. Mis amigos, cuidado con este tipo de sueños, soñar con manos, que se extienden, habla de la bondad, manos manchadas. Quieres estar en un lugar donde exista la alegría porque te sientes tristes. Ver que una persona no tiene manos, como en el caso de Rafa, habla de la falta de decisión. Habla de me estoy resistiendo a recibir, no tengo manos. Me resisto a recibir, no estoy abierta o abierto a la abundancia. A eso, hay que abrirnos a la abundancia, al éxito, a todo eso que viene. Los sueños además significan solamente cosas malas, hay que estar atentos, tenemos más mensajes además. 100%, oigan, arroba B de la Cuesta 95, dice, soñé que me perseguían y yo estaba muy agitado y me encontraba en un laberinto lleno de arbustos y solo corría y la persona que me perseguía se veía todo oscuro y justo cuando ya me iba a alcanzar desperté. ¿Qué significa esto, príncipe? Empecemos por lo último de este sueño. Soñar con la oscuridad quiere decir que no tienes nada claro en la vida, que no hay una dirección. En laberintos son malas decisiones. Significa que ves las decisiones acá, pero no sabes cuál elegir. Los árboles, habla que estás fuerte de salud, pero no estás aprovechando esa fortaleza en pro de tus beneficios. Este sueño anuncia que tú debes de buscar el consejo de una persona mayor, de una persona que te oriente, de un terapeuta, de un psicólogo, de Rafita. ¿Por qué no, verdad? Es del príncipe de los sueños. Rafita es muy sabio, por supuesto. Y tenemos uno más de arroba una plantita guión bajo que dice soñé que la alberca de la casa se llenaba de serpientes y que no podía salir de ella. ¿Ella? ¿Qué significa? Fíjate, ella estaba en el medio de las serpientes. Quiere decir que se ha envuelto en calumnias, en injurias, en su contra. Personas daninas y tóxicas que han buscado hacerle mal, pero ella todavía no ha tomado un amuleto, algo para protegerse. Es importante, Rafa, que cuando tú tienes este tipo de sueños, busques inmediatamente la protección espiritual, que es la que te va a salvar. Recuerda las palabras de Jesucristo. Serás salvada por tu fe. Recuerda esas palabras sagradas y todas las serpientes se retirarán. Príncipe, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Rafita, lo veo ya como preocupado, pero al mismo tiempo ya, sus dudas despejadas. Despejado. Simplemente hay que ponerle atención a nuestros sueños. Y bueno, mi príncipe, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Venga la Alegría, fin de semana. Venga, 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 venga la alegría. Así es que venga, venga, venga el fin de semana. Llega el momento de abrir el apetito y de afilar los cuchillos con la cocina chula, mi Cintia. Así es, mi Rafa. ¿Y saben por qué se llama la cocina chula? ¿Por qué? Bueno, les voy a platicar esta historia. Yo empecé a cocinar desde los 12 años con mi abuela. Ella ya no está aquí, yo le decía, mami chula. Entonces, como siempre me acompaña, la siento su presencia. Ella va a estar aquí con nosotros todos los fines de semana. Así es que vamos a empezar, mi Rafita. Vamos a preparar. ¿Qué son los ingredientes? Unas mini albóndigas y que vamos a necesitar carne molida de res y puerco. Tú sabes, Alana, que incluir estos dos ingredientes te intensifica el sabor. Eso. Pan de caja, el que tengan ahí durito, ese vamos a utilizar. Vamos a utilizar leche y lo vamos a remojar, mi Rafita. Muy bien, muy bien, ¿con qué empiezo? Hoy voy a hacer tu pinche, así que te voy a ayudar. Por favor, Rafa, vamos a... Me parece perfecto, dale, dale. Vamos a ponerle la leche a nuestro pan y le vamos a agregar un poco de ajo. Venga. Y ya se lo dejo ahí. Esto lo vamos a dejar unos minutitos. Ahí déjalo para que se hidrate. Tú échale. Ah, bueno, a gusto. La mitad, échale. Sin miedo, Rafa. Sin miedo, sin miedo. Pues es que ya saben que yo para la cocina, miren, ya se me está regando la leche. No te preocupes, ahorita limpiamos, no pasa nada. ¿Toda, toda, toda? Así déjalo, así, 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 así. Ok, listo. Lo dejamos hidratar un poquito y ¿qué crees? Aquí ya tenemos uno. ¡Ay! La magia, la magia, me encanta. Pero a ver, va, vamos a licuarlo. Muy bien. Vamos a licuarlo, Rafita. Pasamos este para acá. Vamos para acá. Exacto. No se me regula leche. Oigan, ¿saben por qué le vamos a agregar pan? ¿Por qué? Porque a nuestras albóndigas le va a dar una textura completamente diferente, van a quedar muy suavecitas. Entonces, el ajo le va a dar un sabor increíble hasta el fondo de nuestras bolitas. ¿Y la leche? ¿Para qué es la leche? Porque no queremos ponerle huevo, entonces esto lo vamos a ligar. Para que amarre. Así es. Muy bien. Vamos a licuarlo y vamos a ir poniendo nuestra carne molida. Ahí voy, ¿eh? Vamos a prenderla, exacto. Fíjense bien cómo se licúa esto. Sí sabes prenderla. Pero mueve el bote, Rafa. Eso, eso. Mueve el bote. Muy bien, Rafita. Ahí está. Ahí está. Listo. Aquí tenemos ya, así va a quedar nuestra... Nada más me está sorprendiendo. O sea, que quiero que aprendas. Quiero que aprendas, Rafita. Quiero que aprendas. Mira, le vamos a echar la mitad. Ah, qué rico. Le pones sal, pimienta. No nos puede faltar la sal y pimienta. Por eso sal y pimienta. Así es. Ahora. Si quieres revolverlo, revuélvelo. Lo vamos a ir probando. Hay mucha gente que no le gusta probar cuando la carne está cruda, pero es tantito. Nada más para que nos demos cuenta que ya tiene el sabor. Ahora sal. La pruebe, Rafa. Que la pruebe, Rafa. A ver, Rafa. A ver, Rafa. Pero si tú la pruebas, Sintia. Así nada más tantito. Si tú la pruebas, ¿cómo ya sabes que ya está? Porque cuando tú te la pones en la lengua, sientes si ya tiene sal o no. Ok. Cuando tú sientas, ya está bien de sal, a mí yo me gusta de sal, ya no más. Ok, ok, ok. Ahí. Eso me gusta, ¿eh? Así es. ¿Cómo ves ahí? ¿Ya está mejor ahí o...? Ahí está perfecto. Tenemos que integrar muy bien las dos carnes. Necesito las clases. No, es que le revuelves bien. Con la más techo. Con la más techo. Con la más techo. Aquí van a aprender, Rafa. Aquí van a aprender. Exacto. Somos aprendices. ¿A ti te gusta, Gaby, la cocina? Bueno, la niña estuvo... La idea de la cocina chula es que sean cosas rápidas, fáciles y muy sencillas para ustedes en casa. Estas albóndigas, si no las puede hacer ahorita al rato, cuando vaya con amigos, cuando se acueste a ver una película, son ideales para esas tardes que queremos estar descansando. Plenamente. Mi Rafa, ¿qué tan bueno eres para las bolas? Pues tú échalas. ¿Cuál es el problema? Hazme unas bolitas porque nos vamos a ir a freír las albóndigas. A ver, ¿y cuántas pongo aquí? ¿Cuántas pueden caber aquí? Mira, como son mini, ¿cuántas calcinas que te salgan aquí? Unas chiquitas, mira. Unas chiquitas. Unas chiquitas. Agarras aquí, veamos, veamos. Vamos a echar. Ay, qué bueno, con la mano, ¿eh? Sí te lavaste las manos, ¿verdad, Rafa? Bolita, bolita, bolita. Sí pasaste kindergarten, Rafa. No me ofendan, oigan, por favor. Como si fuera plastilina. Sí, ¿no? Claro. La parte son cosas que puedes conseguir muy rápido. Exacto. Me quedo en la bolita, me quedo en la bolita, miren, ahí está, sí quedó bien. Hermosa, hermosa. Échamela acá, Rafita. Sí, como canastita en amendoza. No, 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 porque nos salpicamos y nos quemamos horrible. Tiene unos accidentes así, por favor. Cintia, aparte son ingredientes que tenemos en nuestra casa, podemos encontrar en la tiendita de la esquina también, ¿no? Así es, y la verdad es que es una idea práctica, rápida y podemos sorprender a cualquier invitado, ¿eh? De esas veces donde las mamás están de que apurando con los hijos para la escuela o ya se tienen que ir que al entrenamiento, yo creo que es algo muy importante hacer este tipo de comida, ¿no? Aparte, aparte es súper fácil de preparar para que se lleven al lunch los niños. Ajá, el lunch. Y les encanta. Para mí que no sé cocinar, yo lo puedo hacer. ¿Saben qué pasa? Todos los chiquitos que luego no quieren el típico sándwich de huevito o algo, bueno, algo diferente. Mira, 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 aquí lo que puse fueron unos tomatitos. ¡Órale! Con sal, pimienta, para decorar su platito. Necesitamos esa acidez también para darle un contraste, porque aparte vamos a hacer un dip, no se lo imaginan. ¡Qué deli! ¿Qué tiempo le tengo que dejar ahí? Rafa, chécame las albóndigas y vénganse para acá conmigo para que preparemos este dip. Mira nomás, qué bonito se ve. Ahí van, ahí van, ahí van. Miren, tenemos mayonesa. Ajá. Vamos a agregar mayonesa. Ok. Tenemos chile chipotle. ¡Qué delicia! Miel, para darle ese tono dulce, salado. Alana, tú sabes. Qué rico, sí, ya se me está antojando. Así es. En esta ocasión vamos a agregar pepinillos, pero pueden ser aceitunas, alcaparras, el sabor que más les guste. Se ve ahí. Necesitamos esa acidez. ¿Y qué voy a hacer? Podemos ponerle vinagre, limón, pero en esta ocasión le vamos a poner el caldito de los pepinillos. ¡Ay! ¡Qué rico! Miren nada más. Todo un manjar, muchachos. Así es. ¿Se les antojó en casa? No se te queman, no se te queman las albóndigas. Aquí ya tenemos unas listas. Vamos a montarlas de esta manera. Ni yo. ¿Se acuerdan que teníamos nuestros tomatitos? Le vamos a poner unos tomatitos para la acidez. Mira qué cosa tan bonita. Le vamos a poner unas hojitas de perejil. No, no, no. Ya son los sabores que a ustedes más les gustan. Y el aderezo. Y el aderezo. ¡Uy! ¡Eso rico! Rafa, prueba. Ustedes ya tienen chicas una ahí. No, yo se voy a probar. A ver, voy por mi pedacito. Y díganme qué les parece. Venga. Ay, déjame. A ver, los haces. Ustedes en casita, no se pierdan todos los fines de semana las recetas increíbles que vamos a tener. Escríbanos con el hashtag BLA fin de semana y díganos qué quisieran ver. ¿Qué quisieran ver? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor porque una de mis hermanas todavía no tiene hijos, entonces existe también esa posibilidad. Pero hay que verlo, hay que platicarlo y hay que estar con calma. ¿Cómo enfrentar el vientre de tu hermano? ¿Sería un amor muy grande que tu hermana pusiera ese tema? Imagínate, estaría increíble. Sí, 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 vamos a ver qué pasa. Ya les contaré. Con el estilo de Jennifer López, Aleida está pensando en asegurar sus glúteos. Pues fíjate que sí, de hecho, en algún tiempo ya estuvimos ahí cotizando. Pues ¿por qué no? ¿Verdad? Tanto que las he cuidado. Aparte están bonitas, suavecitas, bien cuidaditas. ¿Y solo esa parte o las piernas, tal vez? Pues empecemos con las pompas. Ya después seguimos. Ya vamos a hacer un despinto. Ya después podemos hacer un paquete, ¿no? Las piernas, las pompas y la carita. La carita, que no, de la carita vive uno, ¿no? Claro, de la cara vivimos. La actriz y cantante no descartan emprender acción legal en contra de su exmarido, Pablo Glorowski, quien se ha alejado de su pequeño hijo, Alexander. No sé qué va a pasar, honestamente no sé qué va a pasar, pero esperemos que sí, porque no me gustaría llegar a una cuestión legal. Te digo, sería muy triste llegar a una cuestión legal fuerte. Ok, y no lo has pensado todavía, ¿no? Aún no, porque todavía estamos en el momento de platicarlo. Yo soy René Gómez y que venga la alegría el fin de semana. Que se sienta rico este sábado, delicioso, lleno de alegría y de chismes y de espectáculo y de todo. Así seguimos. Oigan, pues vámonos rápidamente con nuestro queridísimo Samo. Ay, a mí me encanta. Fíjate que se animó a hablar sobre la ansiedad que padece. Pues obviamente en los tiempos de pandemia, ¿quién nos sufrió de ansiedad? Muchísima gente. Y pues no se desanimó y la creatividad le fue con todo. Y pues obviamente lo impulsaron a escribir un tema que está próximo a lanzar. Así que vamos a ver esto. Samo se sinceró ante nuestra cámara y habló como nunca sobre la ansiedad que padece, rompiendo barreras y prejuicios. Regresaron los ataques de ansiedad todos los primeros meses de este año. Estuve en terapia, estuve con medicamentos controlados. De repente cosas que no comparto con los fans o con el público en redes sociales porque siempre pues trato de compartir cosas que los incentiven a estar bien. Y de repente lo que vivo detrás de, pues bueno, trato de guardarlo y de luchar, ¿no? De ganar esas batallas en silencio. A pesar de que la pandemia causó estragos en su vida, Samo logró salir adelante e impulsar su creatividad. Y es una canción que se llama Para Encontrarme, que es una canción muy prospectiva que me llevó a escribir esos momentos en los que experimenté una libertad muy especial. Hoy me siento un hombre más consciente, más fuerte, más libre y más conmigo. Tu tierra pues va a aparecer en este nuevo video. El video lo grabé. Samo confesó que disfruta mucho viajar por carretera y más aún ayudar a los pequeños que venden sus artesanías como este atrapasueños que el cantante atesora. De repente lo vi, lo vi con esta ilusión de vender y de lograr cosas. Para mí fue, pues, importante. Importante, fue importante comprarle el atrapasueños, ¿no? Y le preguntaba que si deuda atrapaba sueños y me dijo que sí. Así que creo que vamos a atrapar sueños lo que resta del año. Sobre el espectáculo de Cabaret 7 que Sergio Mayer pospuso por contagios de COVID-19, Samo descarta que regrese a los escenarios. No he visto lo que regresemos, ya ha pasado un tiempo. Pero si se llegase a reactivar, pues, nos estaría avisando. Soy Mariela Terrones y que venga la alegría fin de semana. Y que vengan unos aplausos. ¡Estamos amores! Muchísimas gracias por la entrevista, porque, pues, muchas veces los famosos no hablan de sus problemas de la ansiedad, hablar de la depresión. Claro, hablar de la ansiedad y, además, compartir no solo una vida perfecta en las redes sociales, porque sabemos que todos somos seres humanos, igual tenemos problemas, igual sufrimos ansiedad. Y qué bonito que pueda ser una inspiración él para cuidar la salud mental, sobre todo en estos tiempos, chicos, que lo hablábamos. Todos lo hemos parecido. Totalmente, ¿no? Además, se ve que está trabajando en el ejercicio. O sea, hay que reinventarse para que las cosas salgan mejor. Eso me gusta. Yo sigo diciendo, Samo, te queremos, te admiramos, pero yo quiero Camila. Ah, yo quiero Camila y lo voy a seguir diciendo. Y prometió que va a venir al foro a cantar su nuevo tema. Sí, perfecto. Y por otro lado, Rey Grupero asegura que se lleva muy bien con su ex, Cintia Clisbo, y que le desea lo mejor con su nueva pareja, Juan Vidal. Vamos a ver qué pasó. Claro, bueno, a Juan no lo conozco, pero, o sea, una persona que trate bien a una mujer, siempre es bien recibido, me dijo, me trata increíble, es un cuate que trae mi misma religión, que trae mi misma onda, que está más apegado al medio artístico. Nosotros fuimos muy criticados, fuimos muy lastimados, o sea, y yo más que nada por Cintia, yo estoy acostumbrado a la crítica, estoy acostumbrado al buleo, al hater, pero Cintia, una superestrella de televisión, de repente que le pongan, oye, eres una no sé qué, eres una ruca, oye, 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 o sea, ¿qué tienen con la edad, güey? O sea, la edad es algo que es importante, ir creciendo, vas madurando, y vas adquiriendo otro tipo de valores. ¡Uy! Este señor debería de llamarse rey aprovechado, porque desde que terminó con Cintia Clipo... Se le acabó la fama. No, más fama todavía aprovechan los medios, las cámaras, a muchas entrevistas. No, 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 rey aprovechado. Yo sí creo que la edad solo importa si eres un vino o un queso, y Cintia Clipo está hermosa, así que... No importa, puede andar con quien ella quiera, es soltera, y que haga lo que se le dé a ganar. Pero está bien la madurez, que ahorita se estén tratando ya como amigos, que todo esté bien, que no haya peleas, está bien, bien por Cintia Clipo. Pues yo sé que Cintia como que ya no quedó muy bien con él, es como de aventurita, de aventurita. Se me hace que ya no le gustó el chaca, chaca. Querida Cintia, tú date con todo. Date con todo, lo tienes, lo tienes. Exactamente, mi Olga. ¡No, te visteo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oigan, Aristeo, ya llegó al mercado de mis cuacos, vamos a verlo. Toda esa gente se te juntó. ¿Dónde estás, Aris? Aris, tráenos algo. Aris, se está tomando fotos con todos sus pasos, ya llegaron ahí. Oigan, vayan al mercado de mis cuacos, que en verdad se la van a pasar muy padre. Agarren, Aristeo, béselo, tóquelo, aprovechen. Ya está desayunando ahí. Ya está desayunando. Ya está chiquita. Oigan, qué padre, Aristeo, sabemos que tiene mucha gente que lo quiere muchísimo y les mandamos a Aristeo de regalo para que puedan convivir con ustedes. Así que consiéntanos, Aristeo, que anda por allá. Agazájenlo. Dándole todo el cariño de la vida a fin de semana. A ver, Aristeo, eso, eso. ¡Ay, qué bonito! Aris, el camioncito. El camioncito. ¿Y Aristeo, qué pasó? Oigan, lo que pasó es que... Está ocupado, está ocupado. Se le va a juntar, se le va a juntar muchísima, muchísima gente. Sí, sí, sí. Ahí está. A ver, Aris, sí, 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 sí. El camioncito se fue escribiendo día con día. ¿Aristeo? Sí, sí, sí. Hola, Aristeo. Hola, Aristeo. Hola, Aristeo. ¿Nos escuchas? Ya, perfecto. Ahí está, Aristeo. Estoy tratando de recibir sus señales, estoy tratando de recibir sus señales porque estoy muy lejos, estoy aquí en el Mercado Miscuac, estoy con la señora Guadalupe que está por acá. Hola. Si hubieran mandado un poco antes, me agarran comiéndome unos taquitos de barbacoa y un consomé de barbacoa. Estoy aquí en la More, pero esta es la original. La More en la original, aquí los esperamos. Ya tenemos aquí algunas personas con nosotros, por supuesto, y traemos, recuerden que traigo unas cortesías para ustedes, sorpresa, a todas las personas que me encuentren aquí, les voy a estar... Ven, ven, ven. ¿Quieres decir algo? Ah, pero es que no te dé pena. No, está bien. Mira, vino, se acercó, acá hay otras chicas, ven, pueden pasar, vengan, acompáñenme. Que no les dé pena, es la primera vez que también yo salgo a hacer esto. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, muy contenta de verte. Estaba desayunando justo y te vi y dije, wow, ese... Ya corrí a buscarte porque estaba ya... Ya, ya desayuné. De hecho, estaba desayunando cuando te vi y dije, wow, ya... Pero lo bueno que hablabas cerca. Sí, de hecho, a veces voy como directamente a mi casa. Ahorita dije, ay, se me antojo de desayunar aquí. Y te vi, o sea, fue como que, wow. Yo sí vengo desde mi casa. Vi que ibas a venir al Mercado Miscuag y dije, tengo que ir a conocerlo. Me voy a quitar tantito esto para que pueda hablar mejor. Claro, claro. Gracias por venir. Van a ser, yo creo, las primeras a quienes les vamos a dar sus cortesías. A todas las personas que anden por aquí, vénganse. Estoy aquí en la More, en el Mercado Miscuag. Muchas gracias, chicas. Me siento muy contento. Es mi primer salida. ¿Eh? ¿Qué? No, no, no. ¡Aristeo! ¡Aristeo, cuéntanos! ¿Se sienten bien? ¿Ya desayunaron? Ya. ¡Ay, no! ¡Qué bonitas! ¡Tacos! ¿De barbacoa? ¿Les gusta la barbacoa? Uy, la barbacha de sábado. ¿En unos 10 segundos te gusta la barbacoa? Mucha. ¿Mucho? ¿10? ¿O 9? 10. ¿Les gusta 10 la barbacoa? Nos hacemos para acá, para que no estén tan apretadas ahí. Me siento muy emocionado porque así como estas pequeñas, desde temprano están con sus mamás, con sus tías, poniendo el ejemplo de levantarse temprano y aprender a lo que se dedica a su familia, yo creo que ya la More tiene muchos años. ¿Cuántos años tiene la More? Bueno, yo desde que tenía 8 años, ya estaba su mamá y su papá, de todos. O sea, sí. Como 18. Ay, gracias, qué lindo. Bueno, yo les envío un abrazo, un beso a todos. Estoy aquí en la More, en el Mercado Miscuac, muy contento de recibir a las personas. Tenemos algunas personas por acá, pero es bien importante. Mande. Ah, aquí Doña Guadalupe nos está diciendo que 10% de descuento si se lanzan a la More. ¿La original? 10% de descuento a todos los clientes que vengan el día de hoy porque estamos muy emocionados de que nos acompañe Aristeo. Bueno, regresamos al foro próximamente. Una cápsula, una aventura, no se lo pierdan, muchas gracias. Yo voy a seguir aquí terminándome lo que ya se me enfrió. Chao. Chao, Aristeo, salúdanos a todos. Ahí va a seguir Aristeo en el Mercado. Oye, de aquí nos vamos a la More. Oye, sí es que es muy importante estar conectados con el público y pues bueno, sigan, lleguen porque va a estar ahí y todavía se va a tardar. ¿Qué te parece si vamos a la sala? Porque tenemos una gran sorpresa para ustedes. ¿Listos? Allá vamos, chicos, platíquenos. Oigan, un consomecito de barbacoa. ¡Ay, qué rico! Está rayadísimo. Oigan, ha llegado la hora de recibir a una mujer única que posee un talento extraordinario. Es una de las villanas más memorables de la pantalla chica en México y actualmente una fuerte competidora en Masterchef. Vamos a ver de quién se trata. ¡Ay! Laura Zapata, una talentosa actriz mexicana que nació en la Ciudad de México un 30 de julio. Con tan solo nueve años, su carisma y talento le abrieron las puertas en la telenovela infantil Mundo de Juguete al lado de Graciela Mauri en 1974. Dos años después, filmó su primera película, Alas Doradas. A partir de ese momento, los éxitos de la talentosa actriz no se detuvieron. Entre la televisión y la pantalla grande, su lista de participaciones alcanzó la impresionante cantidad de más de 25 producciones. Pero sin duda, la más reconocida, su interpretación en la telenovela María Mercedes como la villana Malvina de Olmo. Gracias a su excelente actuación, su papel se volvió entrañable, marcando un antes y un después en la televisión mexicana. Actualmente, con su carrera consolidada, Laura se aventura en un nuevo reto regresando a la pantalla chica en la cocina más famosa de México, MasterChef. Demostrando que su fuerte no es solo la actuación, sino también la comida. Venga la alegría se engalana al recibir a la primera actriz, Laura Zapata. ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡No me pongas a bailar de espalda! ¡Laureta hermosa! Soy espejo y me reflejo. ¡Qué bonita! ¿Te puedes sentar aquí junto a mí por favor? ¡Claro! ¡Te voy a dejar mi lugar, por favor! ¿Por qué? Para que tengas más... La invitada especial. ¡Laureta querida, eres nuestra madrina de lujo en este proyecto increíble! ¿Cómo estás? Y tengo muy buena suerte, tengo muy buena mano y tengo muy buena pata para nosotros. ¡Nos puedes tener aquí para la patanita ahorita todos queremos tu vibra, Laurita, todos queremos tu vibra! Fíjate que sí, porque tengo... He sido madrina de programas muy importantes que llevan más de 20 años al aire. Así es que les proyecto, les deseo, les auguro, les visioneo. La buena vibra. La buena vibra, mucho tiempo, hasta que sean viejitos. ¡Muchas gracias! Y con todos los jóvenes igual sabemos que has hecho, bueno, lo estás rompiendo en TikTok. Es impresionante, ¿te imaginaste alguna vez tener tanta empatía ahorita con nuevas generaciones? Fíjate que es maravilloso porque es una información no a tras mano, a ver qué opina, quién sabe quién, porque yo digo, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendes. Y entonces ahora con estas nuevas redes, con estas nuevas maneras, con esta nueva forma, es inmediata la información de lo que estoy haciendo, de lo que quiero que la gente sepa que estoy haciendo y me encanta. Es otro tipo de comunicación. Es una comunicación maravillosa. ¿En qué momento decidiste, sabes qué, me voy a subir al trenecito de las redes sociales, no me quiero quedar afuera? ¿En qué momento lo decidiste? Pues mira, no lo decidí, sino que la cadencia de la vida me llevó a eso, soy una persona muy activa, siempre estoy pendiente de lo que está sucediendo, me encantan los jóvenes, adoro la juventud. Y bueno, pues me quiero, pues no, me subí al tren del mame, ay, perdón. Y sí, y sí, y sí, digamos del meme. Oye, mira ese muchachito. Ah, era del meme, ya ves que no manejo muy bien todavía el ex. Oye, Laura, ¿cuál es el TikTok que más te ha gustado? Todos, pues todos. Todos. Soy rebuena, ¿verdad? Sí, pues es que tengo millones. Es que eres tendencia. Soy tendencia, sí, pues sí, mi amor. ¿Cómo siempre? ¿El fran para hacer ahí de la bola? Pero entonces... Ah, no, nunca me ha gustado eso. ¿El nariz de para hacer tendencia? No, nunca, nunca. Oye, ¿pero qué te parece si vemos uno de los TikToks que ha tenido más auge y más aceptación en la red? Vamos. Vamos a ver. A veces lo mejor que puedes hacer es no pensar demasiado, no preguntarte, no imaginarte, no obsesionarte. Mejor respira, ten fe y piensa que todo saldrá bien. Respiremos todo, respiremos. Me encanta. Eso, respiremos. Oye, Laura, ¿te verás? Tienes fe y piensa que todo saldrá bien. Deberías de hacer un TikTok con nosotros el día de hoy que estamos estrenando programa. Claro, sí, sí, ¿qué hacemos? ¡Malditas gatas! ¿De dónde te salen tantas frases? Explotándome, explotándome desde que me senté aquí. ¿De dónde te salen tantas frases, Laura? Pues de la creatividad. Pero así de repente, voy a grabar esto. Y yo sé, yo sé. Claro, sí. Ahora de qué tengo ganas, de decirles qué. ¿Y ahora qué quiero decir? ¿Te parece si vemos otro? Claro. Vamos a verlo. Ahí está. Estamos esperando a que lo pongan para poder disfrutarlo. Vamos. Si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen. ¡Ah! ¡Me encanta, me encanta! ¡Ay, de todo, mi amor! ¡Ay, de todo! ¡Ay, de todo en la vida del señor! Por algo es la verdadera villana de todas las telenovelas. Exacto. La mera mera. Oye, pero fíjate que lo que no han inventado, que me encantaría que inventaran, fueran estos filtros que tiene TikTok, pero en estas cámaras. ¡Ah! Porque nada más voy a hacer TikTok, ya no voy a ir a ningún programa. Esto ya lo escuchó nuestro querido productor y seguramente no tardan en empezar a trabajar en eso. ¿Verdad? Oye, Laura, cambiando un poquito de tema, ¿cómo está tu abuelita? Cuéntanos, ya está mucho mejor. Mi abuelita preciosa, divina. Pues mira, mi abuelita se ha cruzado en su camino con gente mala, con gente irresponsable. ¿El asilo del terror? El asilo del terror, qué cosa tan espantosa, que ahí sigue abierta, abierto, y la corrupción en el Estado de México a nivel gubernamental está canijo. Entonces yo levanto la voz para que se haga... Me dicen, bueno, ¿cuánto cuesta, a cuánto asciende este problema? Me digo, no, yo no quiero dinero, yo lo que quiero es que cierren el lugar, que agarren a la enfermera asesina, que la gente se haga más responsable de los adultos mayores. ¡Qué bonito mensaje! Que piensan que son una cosa. Hay que querer respetar y cuidar a los adultos mayores. Y si pagas por eso, que la gente lo haga bien, no nada más por el dinero. Entonces yo hago un llamado a todos para que respetemos y cuidemos a nuestras personas de la tercera edad, que son la sabiduría y los que nos dieron la mano cuando éramos pequeños para que nosotros crecieramos. Además creo que faltan personas que sigan levantando la voz como tú, siempre siendo tan empática y buscando un México mejor siempre. Así es, porque podemos hacerlo. Por supuesto. De verdad, pero esta apatía, este ser irresponsable, este... Ah, pues quiero ser enfermera, pues sí, si quieres ser enfermera, sea enfermera de verdad, no nada más en el deseo. Con corazón, con vocación. O no nada más cuando vas a cobrar, que cobran un dineral, ¿no? Decías, Laura, que ha tenido tu abuelita fortuna de no cruzarse con gente tan afortunadas en el camino, pero también tenerte a ti ha sido un gran gozo, al igual que todos tus compañeros de MasterChef. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Ay, MasterChef ha sido para mí de verdad maravilloso. La chef Betty un día nos dijo, MasterChef les va a cambiar la vida y yo dije, ay sí, ay sí. ¿Cómo no, chef Betty? Y realmente MasterChef, la cocina más famosa de México, a mí sí me cambió la vida. ¿En qué sentido? ¿En qué? En que ya nada más pienso, sueño, llego a mi casa a las 11, llego a las 12 de la noche y entonces digo, mi maestra de canto está viviendo conmigo porque se vino a ayudarme mientras yo estaba haciendo MasterChef Celebrity y llego, maestra, es que no me salieron las tortillas, vamos a hacer todos días, pero son las 12 de la noche y vienen por ti a las 5 y media de la mañana, no importa maestra, nada más me echo unas 40. Oye, qué delicias en tu roomie, la verdad, cuando tengas falta uno, yo quiero ir, yo quiero ser. Mi querida Lau, ayer hubo un momento muy especial que ha causado revuelo en redes sociales. Ándale. ¿Estás listo? Claro. Acuérdate que vamos a ver. Está súper rica, se sabe cómo te lames. Esa mano quiero probar, yo también. Ven. ¿Qué tal? Ay, mucho mejor. ¿Sí? Mucho mejor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y aparte te admiramos porque nosotros también quisiéramos meterle el dedo al ché en la boca, ¿verdad? Porque la verdad está muy guapa. Pero no se atreven, ¿verdad? Además seguro que traes dedos. Eso te lo da a la edad. Sí, pero te habías de darnos tips de cómo conquistar gente, eso siempre sirve. ¡Venga la alegría ya! Exactamente. Es la segunda hora, muchachos, y tenemos cinco horas para acompañarnos y divertirnos este sábado, así que ustedes relájense, sigan cómodos allá en casa, que nosotros nos encargamos de que esto, miren, siga, miren, así. Exactamente. Divirtiéndose, quédense en su camita, quédense en su cama, echése en su café, su desayuno, todo lo que ustedes quieran y quédense con nosotros hasta las dos de la tarde. Oigan, muchachas, pero alguien que está divirtiéndose mucho y seguro ya desayunó y no nos ha traído nada es Aristeo. Ay, Aristeo. Aristeo, que está en el mercado de Miscoac. ¿Ari, nos escuchas? ¿Me escuchas? 10, 4, sí, por supuesto, estamos aquí. Estamos aquí, presentes, reunidos con Aurora, Alicia, Rosa. Es que me estoy aprendiendo ahí poco a poco los nombres y les quieren mandar saludos a ustedes que están allá. ¿A quién le quieren mandar saludos? A mi hija Karen y a Brenda. Ok. Karen, te mando un abrazo y a Brenda, te mando otro abrazo y un beso. A ver, Rosa, ¿a quién le quieres mandar saludos tú? A mi hermano Hugo. ¿Se llama? Hugo, Ariel. ¿Tú, Ariel? ¿A quién le quieres mandar saludos? Ay, ay, Ana. Ana, te mandan saludos porque Mati se llama Ana también, es su tercer nombre. Señora Aurora. A Mati, a todos y a ti muchísimas gracias, a mi hija Alejandra. Alejandra, te mandamos saludos, estamos con todos aquí, cada vez son más personas. Mercado Mixcuac, gracias por venir de verdad y tenemos unas cortesías para algunos. Además de esto, yo me estoy aventurando en otras cosas. Hice un reportaje especial en el que el cielo no fue mi límite, me fui a Teques, viajé en ultraligero, vamos a ver el reportaje, cosas como estas van a estarlas viendo y si les gustaría ver algo más, pues manden mensaje al Instagram de Venga la Alegría o a mi Instagram o a donde quieran, pero vamos a verlo. ¿Qué hay familia de Venga la Alegría? Yo soy Aristeo Cázares y hoy viviremos una experiencia en la que el cielo no es nuestro límite. ¡A volar! Roberto, piloto experimentado con 20 años de carrera ya, pues vámonos a volar, yo estoy ansioso por probarlo y pues vámonos al límite, vamos a intentar llegar a esos 14 mil pies y pues vámonos Roberto porque ya quiero volar. ¡Vámonos! Sí, pero la gente sabe que yo no soy, yo no me impresiono tan fácil. Disfruto mucho llevarme al límite y bueno, sin duda el Drake, o mejor conocido como ultraligero, creo que puede ser una de esas experiencias que por primera vez voy a experimentar, que por primera vez voy a vivir y sin duda me tiene con una emoción bastante ardiente. Si no vives la vida con un poco de riesgo, algo raro estás haciendo. Los invito a que vengan, a que lo disfruten, mientras tanto yo me voy a echar un vuelito con mi buen amigo y piloto Roberto, a disfrutar. ¡Vámonos! Nadie mejor para explicarlo que tú, ¿en qué consta el volar del ultraligero? El vuelo en ultraligero es una experiencia de mucha libertad, cuanta adrenalina se quiera puede ser muy tranquilo o muy extremo, pero lo que hacemos es simplemente subirnos al avión y disfrutar del vuelo, no se requiere mayor aparato, llevamos unas diademas como puedes ver ahí para comunicarnos en todo momento y el resto pues es simplemente ganas de disfrutar el vuelo. Roberto, para disfrutar de esta experiencia y poderte subir al ultraligero, ¿se necesita alguna edad, alguna estatura o algo para disfrutarlo? En realidad hemos volado desde niños de dos años hasta niños de 95, así que todo mundo puede disfrutar de esta experiencia. Está increíble y además de solamente planear, que es lo que tengo entendido que usualmente hace el ultraligero, ¿se pueden hacer algunas acrobacias con él? Así es, podemos hacer acrobacias sobre todo durante el descenso, llegamos a estar negativos en ciertas partes de la maniobra y la sensación en la panza es inolvidable. ¿Cuál es la altura normal y cuál es la altura máxima a la que has llegado? En el tipo de paseos que solemos hacer aquí podemos llegar más o menos a unos mil metros sobre el terreno, que son unos seis mil pies sobre el nivel del mar. Y bueno, yo he llegado a volar hasta 14 mil pies más o menos. Me dejó hacer unas maniobras, hizo otras maniobras increíbles, se puede ver cuando está despejado el Iztaccíhuatl, se puede ver el Popocatépetl, además me comentó que se alcanza a ver prácticamente el 85% de Morelos y los estados colindantes. Roberto, esta es una experiencia al ultraligero que no se pueden perder, tienen que visitar para Cadismolago, tienen que venir con Roberto Piloto Alebrije, yo soy Aristeo Cázares y recuerden que... ¡Que venga la alegría! El día de hoy, estamos en un momento muy especial, porque la última vez que nos vimos estábamos hablando del disco de La Rojita. Está con nosotros mi querida Dalu. Nuestro querido chef Franco Noriega, gracias por estar aquí. Y seguimos platicando con mi querida Lau. ¿Cómo estás? Mi amor, ¿cómo me ves? Te veo perfecta, pero vamos a recordar esos momentos especiales de Dalu en MasterChef. Hoy son detalles y sinceramente felicidades a los dos, a todos, se hizo una gran cocinada y qué mejor que se vayan por detalles a un plato que no fue logrado, la cocción estuvo mal, pero siempre tiene que salir. Felicidades a los dos, sí tenemos que hoy eliminar a uno de ustedes. ¿Quién sale a la cocina de MasterChef Celebrity es...? Eres tú, Dalu. ¡Ay, qué triste, Dalu! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que se repita, que se repita! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Dalu, ¿qué sentiste en ese momento que dijeron, Dalu, tú eres la eliminada? Pues mira, yo ya sé que esto es una competencia, sé que uno, el chef ya sabe, uno va saliendo poco a poco, no hay que hacerle, la verdad es que yo sí me arriesgué bastante, porque como lo dije en mis entrevistas, nunca había hecho un chimichurri y dijo, voy a hacer un chimichurri, pero nunca los he probado y aún así me atreví a hacer otro, qué mal, qué mal, eso no se debe hacer, no lo hagan en casa. ¿Y fue lo más complicado de cocina? ¿Cómo que fue lo más complicado? ¿El chimichurri? No, eso es todo. Ya no le pongas tanta sal a la cocina. Ya no lo voy, lo cuento. Es que fíjate que yo le estaba comentando justamente al chef Franco, que yo cocino muy saludable y la sal, o sea, yo no cocino ni al huevo le pongo sal, nunca. Es increíble porque finalmente a veces uno por pocos detalles, como el condimento, la sal puede completamente arruinar el plato, ¿entiendes? Pero finalmente de eso se aprende y estoy seguro que has tomado eso para seguir luchando. por tus sueños ahora de cocinera también. Claro, pero también es muy difícil depender de los paladares ajenos. Por supuesto, ahí me pregunto yo, yo tampoco le pongo sal a la cocina, no, a ninguna comida, pero entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Del paladar ajeno. Sí. Bueno, yo vi esos huevitos que hiciste de pronto. Ay, te lo siento. Y la salsa. Esos han sido los huevos de MasterChef. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Qué maravilla. ¿Son muy exigentes o no, mi querido Juan? Sí. Yo creo que sí, o sea, definitivamente cuando uno cocina como chef para otras personas, como dice Laura, es el paladar ajeno el que uno quiere finalmente... Un placer. Un placer, exactamente. Entonces, uno siempre tiene que probar, eso es muy importante. Y uno a veces se olvida de probar el plato para ver qué tal está finalmente quedando uno para los comensales. Pero igual yo creo que el reto no se queda aquí. Yo las quiero invitar a ti, a Lu y a Laura, a mi restaurante a Nueva York y a hacer una cápsula allá y cocinar con la ley de grasa. Claro que sí, muñeco. De todas maneras. No anda perdiendo el chef. Claro que sí, muñeco. Después de la salsa que nos ha hecho Laura, que yo me he chupado los dedos, los míos y los de Laura. Y la Aurelia. Porque realmente fue espectacular, déjame decirte. Uno de los momentos con más tensión que vivió nuestra querida Dalu en la cocina de Masterchef fue el reto de equipos con Laura Flores. Vamos a verlo. Esas tienen una consistencia y tú las estás sacando antes de que se vean igual. A dos chefs les servimos lo mismo y a uno diferente. Entonces, déjalas que se toscan un poquito más. Va. Pero no le pongas eso porque hasta no le pusimos. No, nena, por favor, tranquilízate tú también. Esto es otra cosa. Sí, pero las papas van a saber a eso. No, mi amor, no va a pasar nada. Y si saben qué rico, mejor. Pero nomás para un chef. No va a pasar nada, por favor. Van a entrar las papas que estén mejor, no las que nos gusten a ti o a mí. Es así. Creo que cuando te eres capitana, eres la que más debe de conservar la calma. Estas son papas sin nada. Es todo lo que hay. Ya las hice. Sí, para qué placer. Déjame ver este emplatado. Lo tenemos ahí. Dalú. Ay. Decídanos qué pasó en esos momentos. Maldita cocinera. No, no. Música de tensión. No, ¿saben qué pasó? que les voy a explicar bien porque a veces como que agarramos fuera de contexto ahí las tomas, lo que pasó fue que yo... La verdad, la cruda verdad Lo que me dijiste entre las bambalinas Yo hice unas papas De la compañerita Ah, ya salió ¿Qué pasó aquí, Diana? No andes de maravillando Suéltalo, suéltalo Yo hice unas papas y el punto es que estaban excelentes las probó el chef, no se vio en cámara pero las probó y me dijo que estaban súper bien y entonces Laura estaba queriendo hacer unas papas La otra, la otra Estaba haciendo unas papitas con romero y entonces yo le dije Oye, pero es que ya tenemos dos platos montados y me dice, ¿qué le hace? Pon las mías en el otro y yo digo, ¿cómo le vamos a dar duches una cosa y al otro otra? O sea, nos van a castigar porque tenemos que darle lo mismo a todos ¿A lo que pasa? ¿Son los nervios? ¿Es la situación? ¿La presión? ¿Qué es? Sí, yo creo que tiene mucho que ver la personalidad de las personas Laura sí se estresa muchísimo La otra, Laura La otra, Laura Hubo mucha tensión ahí ¿Prefieres cocinar solita? Hubo mucha tensión No, me gusta trabajar en México La verdad, sí De hecho, justamente en este programa en el que me sacan me encantó el equipo con el que estuve es el mejor equipo con el que está No, mentiras, que no estuvimos juntas con el mejor Amigo ¡Qué bueno que vine! ¡Qué bueno que vine! ¡Qué bueno que vine! Si no, imagínense Este viernes, la cocina más famosa de México recibió al chef Franco Noriega uno de los máximos representantes de la gastronomía afrodisiaca y que también puso a supervisar varias de las famosas ¿Qué les parece si vemos alguna de ellas? Bienvenido el chef Franco Noriega ¡Guau, qué guapo! Así sí me va a dar gusto hacer algo afrodisíaco Es que había mucha tentación el día de hoy Por un lado el chefcito y por el lado el Aris que estaba ahí cocinándose en playera ¿Qué es eso? Estás súper rica Si no se sabe cómo te lames Esa mano quiero probar yo también ¿Qué tal? Ay, mucho mejor ¿Qué opinan de nuestro chef invitado? Sí, sí, sí le tiene que gustar ese chef ¿Verdad? Es tan guapo y que así se cocina y así se... Y acá también ¿Verdad? Pues es que es tan guapo el muchacho y luego nos ponen a cocinar algo afrodisíaco a Virgen de Guantú No sé en qué va a acabar esto Hoy me las tienes pero todas al bolso Estamos a tabucar Uy, uy, uy ¡Qué bueno que me lo cambiaron de lugar, chef! ¿Te gusta, Laurita? Estoy tomando su pierna para darme un poco de vueltecita Ay, me entiendo lo que pido Ya hay mucha tensión A ver Hay mucha tensión Yo estoy así como ya me lo rojo Ya me lo rojo ¿Y por qué te ponen rojo? Porque aquí al costado tuyo me pone así como... Me pongo picante Ay, qué bueno A las mexicanas nos gusta el picante Ah, sí Claro Y los picosos Pero, cogerido, ¿y cuál sería uno de esos platillos afrodisíacos como para un fin de semana? Yo creo que finalmente, o sea, la comida afrodisíaca tiene mucho que ver con el entorno en el que uno se encuentra, ¿no? Entonces, hay que crear un poco ese entorno un poco sexy Definitivamente aquí... Ven, papi Laura ha venido bien, viene así como en leopardo, que se ve hasta allá conmigo muy bien Y definitivamente picante, chocolate, bueno, todas las cosas que tiene México, que es una maravilla Te sigo agarrando la pierna, por favor Solo para enderezar la ciguita, ¿eh? Nada más Oye, mi querida Dalu, ¿qué tan parecida es la composición con preparar una buena receta en Masterchef? Pues, este... Yo sigo prefiriendo la música Me quedo con la música Mira, Dalu, tú eres, o sea, experta en las recetas saludables Sí, yo sigo ¿Hubo alguna que te hubiera gustado poder presentar en Masterchef? Que dijiste, me faltó el tiempo Sí, ¿cómo? Me faltó la oportunidad de presentar mi salmón en salsa de ciruela ¡Oh, bien! Pero puedes venir a presentarlo aquí a Vengan a la idea de los Cielos de la semana ¡Ay, Dios mío! ¡Invítenme a continuar aquí! Y a cantar mejor Oye, pero te vas a quedar a cantar con nosotros, ¿verdad? Ay, sí, sí, sí Eso sí se te da y al cien ¿Se va a quedar el chef y Laura también? Claro Es que la verdad estamos juntos Se lo llevo después de este programa Nos vamos juntos Vamos con todo, querido Rafa Algo en la cocina Gracias, muchachos Oigan, los mexicanos siempre estamos buscando comida rica y sabrosa Y por supuesto, yo me fui a un lugar en donde hacen unos hot dogs de hasta 50 centímetros ¿Quieren ver qué pasó? Chequen esto Oigan, familia, una de las cosas que más nos caracteriza a nosotros los mexicanos es el gusto por la comida Y hoy conozco un lugar que es un food truck donde hacen unos hot dogs deliciosos Los más grandes en México Vénganse, vénganse, vénganse Y aquí está el mandilón Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto Vamos a hacer hot dog, ¿no? Ah, pero primero las manos, por supuesto, que es muy importante Lávense las manos Ay, qué delicia Me está sabrando los hot dogs Pero oigan, fíjense que el mandilón tuvo que ir al baño Pero se quedó Andrés ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido ¿Tú? Muy bien Muy contento ¿Ya estás preparado para preparar los hot dogs? Listísimo A ver, ¿qué tamaño tiene esta salchicha, amigo? Esta salchicha es de 50 centímetros De acuerdo Perfecto Entonces ya la vamos a poner en la plancha Y listo para hacerse ¿Qué tiempo lleva? Aproximadamente entre 10 y 15 minutos ¿Qué? Está muy tardado Pero vamos a darle candela Venga de ahí Cuéntanos así ¿Por qué el mandilón? Porque así lo que hizo mi mujer Llevamos aquí alrededor de dos años, cuatro meses Aquí la gente viene porque les gusta nuestro trato Porque les gusta nuestro sabor Y porque todo está hecho con amor No, si eso de cortar la salchicha Si es un arte Escuchen lo que les voy a contar El hot dog fue el primer alimento Que se comió en el espacio Y fue en la nave Apolo 11 por Neil Armstrong O sea, imagínense Fue el primer alimento en la luna Tú me dices Ay, siento que se va a caer Siento que se va a caer Sufro Ahí está De este lado Perfecto Sin miedo Ok El secreto especial de la mostaza Muy bien Algo que yo le quiero agregar A lo mejor A lo mejor el hot dog de Rafa Se me antoja alguna de estas salsas Que tienes por aquí Ahí está Ya está listo este hot dog para comerse Está suculento y delicioso también Así que mi querido Andrés Muchas gracias por recibirnos No, muchas gracias a ti Cuando quieran Estamos aquí en Jalapa Esquina con Rómulo Farril En la colonia Progreso Tizapán El mandilón no se lo puede perder Y también por supuesto En redes sociales Así que agárranme aquí No, ¿sabes qué amigo? Mejor me lo llevas al foro Porque muchachos Presten bien atención Ahora sí que abran bien la boquita Porque ahí les va a hacer hot dog Sí señor ¿Cómo les quedó el ojo? Oigan, mira Laurita Vinti Mira un hot dog de 50 centímetros Ay, qué rico ¿Qué tal? Cuatro panes en uno solo ¿En dónde? En el mandilón Aquí está El mandilón Por eso eres mandilón ¿Te gustan los hot dog, Laura? Me encantan ¿Segura? Oye, están bien Pero claro que sí ¿Cómo tú te comerías un hot dog De este tamaño de 50 centímetros? ¿Por qué no? Ay, claro que sí ¿De cuántas mordidas te comes? Ay, no sé No, no, no me pongas mordidas Las que se necesiten Las que yo quiero Disfruta, disfruta A lo mejor te mordiditas Yo te ayudo Tú de aquel lado y yo de este lado Ay, no O bueno, con el chef No, 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 no Sí, los tíos no me gustan Exactamente Pero primero no lo saboreas A ver, a ver Que lo sabore No, no, no Están deliciosos Oye, Laura Estamos muy contentos Que nos estés acompañando En este nuestro primer programa Que nos vayas a dar La patadita de la buena suerte Y sobre todo No patadita no Patadón Patadón Exactamente Sobre todo Estamos muy felices Y muy orgullosos de ti Porque eres una gran mujer Gracias, cariño Y muy felices también De que cuidas A tu A mi abuelita A tu abuelita De una forma impresionante Claro Con ese carácter tuyo De defenderla Con tus garras Con amor Con felicidad Sobre todo Que tú las obtienes Con todo el dinero Y todo Es que si tú No defiendes A los tuyos ¿Quién? Si no eres tú Entonces ¿Quién? Si no es ahora Entonces ¿Cuándo? Aparte ella ha sido Una madre para ti Sí, claro Por completo Y siempre la has cuidado Igual que él ya me cuido Siempre la has protegido Correspondencia Exactamente Solo se llama correspondencia Exactamente Y todos deberían de ser Como tú Diles O sea, ¿qué le puedes decir A toda la gente? A ver si me aprenden algo, cariño Que cuide a esas personas Esas personas que nos ayudan Que en su momento Nos llevaron por el camino Obviamente Respeta a tu padre Y a tu madre A tus mayores Lean el libro Hay un libro divino Que se llama La vejez Que es muy tremendo De cómo las sociedades Maltratan Abandonan Dejan A los viejos A nuestros viejos A nuestra sabiduría Claro Laura, ¿qué sientes? De Simón de Boboá Es el libro Al ver a tu abuelita Y decir Ya está bien Está alejada De esos problemas No, es que no está bien Pero está mucho mejor Que antes Bueno, bueno Quién sabe Ya de siete heridas Con las que me la encontré Ahora ya solamente Tiene dos La herida La herida de 11 centímetros Ya tiene 3 centímetros Pero se han cruzado También en el camino Enfermeras irresponsables Me la han tirado Tienen las dos piernas Fraturadas No, no Un asco La gente mala Y que no cumple Con los compromisos Que quiere Con las personas De la tercera edad Se verá el infierno No, cariño Exactamente, Laura Pero sabes que Con amor y con mucho cuidado Siempre Ella va a ser la mejor Para ti Y esos cuidados Van a ser, bueno Y el amor lo cura todo Y es algo que tú has hecho Tú has hecho Todos los días, Laura Y estamos muy Pero muy orgullosos de ti Créeme que toda la gente Que te está viendo Está muy orgulloso De la mujer que eres Sí, los quiero Muchas gracias A todos los que respetan A las personas De la tercera edad Ya mi abuela Cumple 104 años Y entonces me dicen Ah, yo quisiera llegar A la edad de tu abuelita Y digo, pues pídele a Dios Que tengas una nieta Como yo Sí, la verdad que sí Así que a cuidar Y también como Thalía Porque Thalía A lo lejos Aunque no está aquí Sí te ha ayudado, obviamente No, a mí no me tiene que ayudar Sí ha aportado Para que mi abuela Para que nuestra abuela Viva mejor Y claro También yo ¿No? ¿Qué te dice? No, da todo Ay, la mantiene No, no me mantiene Ojalá que me mantuviera hermanita Escucha esta súplica pública Laura, ¿qué te dice tu abuelita? No, la necesito ¿Te da las gracias? ¿Qué te dice tu abuelita? ¿Qué hablas con tu abuelita? No, pues mira Mi abuelita lo único que dice Es Laura Laura Zapati Yo digo, presente abuelita Aquí estoy Ay, y se ven los ojos Reflejado de tu abuelita El agradecimiento Que tiene hacia ti, Laura Sí En verdad Pero eres una gran mujer Te adoramos En verdad Muchísimas gracias Gracias por estarnos acompañando En este día tan especial Para todos nosotros Y estamos muy felices De que tú seas Quien nos dé esa patadota Como tú dices De la buena suerte Les ven muy bien Les ven muy bien Porque tengo muy buena pata Exactamente Y traje botas Nada más que me equivoqué Dije, pónganme las botas Si yo quería las de pico Perfecto Muy bien Oye, por ahí, Dalu ¿Qué aprendiste Laura Zapati en Masterchef? Queremos saber todos Queremos saber todos Dí la verdad Es que creo que lo que más aprendí Y de hecho de quien más aprendí Fue de ella Sabes que te amo, te adoro Yo a ti Sus consejos Todos sus consejos Me han hecho una mejor mujer Una mejor persona Y pues son cosas muy personales La verdad Lo que le aprendí Pero me recomendó tantas cosas De sabiduría De psicólogos Los libros Que desarrollan E impulsan a la mujer Y eso para mí Fue como lo mejor Es una regia Yo le mandé unos libros Y fue a la librería Y me dice Mira, ya me compré Siete de estos ¡Bien de libros! ¡Ya lo leí! Y ya lo leyó Eso está bien Así se llega lejos En la vida Eso está bien Y le digo ¿Y cómo te va? Y dice Ya muy bien Muy buen ejercicio Oigan, espérense Porque Daluza queda con nosotros Para cantar Y más adelante Alex Sinte Que estará también con nosotros Aquí en ¡Venga la alegría! ¡FIN DE SEMANA!